Ha sido fabuloso contar con más de 2.000 personas, un porcentaje muy importante que llegó a nivel nacional de otros departamentos, otras capitales. También resalto que llegaron muchas personas del departamento de varios municipios. Montería se consolida como una ciudad de futuro, una ciudad con una vocación de grandeza y que esa grandeza le llegue a cada ciudadano. Feliz, de verdad que gratificante. No, imagínate, Montería se posiciona a nivel nacional en la agenda, en el calendario oficial de media maratón. En noviembre del próximo año vamos a tener muchos más corredores. Y la emoción que se genera hoy y lógicamente el sentimiento va a irradiar a que muchos más ciudadanos vengan de todo el país a esta maratón. Aquí se contribuye lógicamente a la reactivación. Ahí es la gastronomía, los restaurantes estaban todos llenos, la ocupación hotelera estaba full, los centros comerciales, la emoción de la gente recibiendo a visitantes. De verdad que muy emocionado.